... Soy José Gandía Blasco, presidente de Gandía Blasco. Esto... ¿Y ahora qué? ¿Cómo surgió la idea? Ah, sí, bueno, la verdad es que no recuerdo muy bien cómo surgió, nos hacía ilusión exponer el producto directamente en el exterior y que pudiera ser disfrutado, experimentado y vivido por los clientes potenciales y por los clientes de la empresa, ya propios de la empresa, ¿no? Y bueno, empezó siendo algo muy pequeñito, en el cauce del río, y el segundo año ya nos trasladamos aquí, empezamos con una pequeña parte del espacio y finalmente hemos ocupado todo el perímetro y, bueno, hemos llegado a donde estamos, que está muy bien y que la verdad es que es un sitio que realmente se ha convertido en un referente de la noche valenciana, por lo menos durante el periodo de la feria.